Bueno, pues, hola, ¿qué tal a todas, todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla número tres de nuestro ciclo de conversaciones desde el Caribe? El día de hoy nos acompañan cuatro mujeres que se han dedicado desde sus diferentes trincheras, profesiones y demás, abordar el tema del género en sus países. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarnos en este ciclo tan importante para nosotros, donde justo lo que queremos es poder conectar con el Caribe y poder conectar con periodistas, mujeres y profesionistas también, y poder conocer esos temas que a veces en el América continental se pueden pasar desapercibidos por sentir el Caribe en aquel lugar lejano por un mar hermoso. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Voy a dar una breve presentación de cada una. Los acompaña Cristina del Mar Quiles. Ella es una periodista puertorriqueña que ha trabajado por los pasados 12 años en prensa, radio, multimedios e independientemente como reportera, editora y productora. Actualmente es cofundadora del medio de periodismo feminista de Puerto Rico, todas, en el que también es reportera y editora. Trabaja además como reportera del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, enfocada en la fiscalización de la recuperación del archipiélago del huracán María. Muchísimas gracias, Cristina del Mar, por acompañarnos hoy. También nos acompaña Rianmi Méndez. Ella es periodista e investigadora con experiencia en periódicos, revistas, radio, organizaciones sociales y organismos internacionales. Actualmente investiga sobre la comunicación y movimientos sociales como parte de la maestría en metodología de la investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Produce y conduce el segmento Libertarias de la República Radio y, bueno, ella es de República Dominicana. También nos acompaña Claudia Padrón. Ella es periodista independiente cubana. Ha colaborado con medios cubanos y extranjeros, entre ellos IWPR, Cubanet y El Estornudo, y actualmente es maestrante en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y, por último, Yasmin Portales. Ella también es cubana. Ha sido periodista cultural, editora web, crítica literaria, guía de turismo, secretaria y conserje. Ahora es estudiante, activista LGBTIQ+, madre y narradora. En 2018 comenzó su doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Northwestern University. Entonces, muchísimas gracias, Yasmin. Ella va a ser quien nos va a acompañar el día de hoy con la moderación. Entonces, pues, te cedo la palabra, Yasmin, para que podamos arrancar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar acompañando, facilitando este intercambio entre colegas. Estoy muy contenta de que me ha inventado. Muy honrada. Es bien interesante volver a colaborar y ahora ya no de manera paralela, sino directa con Claudia y conocer a Cristina y a Rain. Mi primera provocación tiene que ver con los inicios. Me gustaría que compartieran con la audiencia y entre sí acerca de sus inicios. Cómo descubrieron, cómo fueron... A mí me gusta pensar que el feminismo es algún tipo de revelación o descubrimiento al que una o uno llega de cierta manera, ¿no? Entonces, quisiera que contaran eso. Cómo descubrieron el feminismo en términos profesionales y o personales y cómo se acerca... Cómo marcó eso su conformación profesional. Por el asunto de... Ok, lo voy a decir honestamente. Por un asunto de mera preferencia personal. Yo quisiera que Rain lo dijera primero. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lindo compartir con ustedes, con gente de Cuba, país que quiero mucho y del que tengo muy gratos recuerdos. Estuve allá estudiando unos meses en diferentes momentos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo empecé como periodista solo un año después, que estaba en la universidad, así que he ejercido por muchísimo tiempo. Y realmente, cuando empecé a ser periodista, no me planteaba el tema de perspectiva de género ni nada de eso. No era algo tampoco que se diera en las universidades, ni fue tampoco algo con lo que yo me encontré al entrar a mi primera pasantía y luego a mi primer trabajo en el periódico El Siglo. Yo solo quería ser reportera. Venía como con una idea del periodismo. Sabe que la idea nunca es luego la realidad, ¿no? Como pasa en todas las carreras. Pero venía con una idea del periodismo de denunciar lo que estaba pasando para que las cosas cambiaran. De hecho, yo pensaba, pero es mejor ser socióloga o es mejor ser periodista. No, es mejor ser periodista porque el periodismo tiene una relación directa con la comunidad y tú puedes ayudar más. Bueno, no sé, como ese tipo de razonamiento. Y bueno, escogí periodismo y luego el tema de la perspectiva de género fue mucho después. No el feminismo per se, sino quizás con lo primero que yo me acerqué fue con la perspectiva de género como herramienta. Porque entonces sí conocí grupos en República Dominicana y luego vi que también era una corriente fuera de República Dominicana que trabajaban esa idea de ver cómo un mismo fenómeno afectaba de diferentes formas a mujeres y a hombres. Y eso me encajó muy bien porque ya yo venía con la inquietud de cómo una misma situación o una misma crisis afectaba de forma diferente a la gente que vivía en el campo y a la gente que vivía en la ciudad. La inquietud la traía porque yo soy de un pueblo. Entonces sí veía como que era todo muy centrado en la capital y yo quería que el periodismo fuera como que tomara en cuenta las necesidades de información y las necesidades vitales de la gente de los pueblos. Porque esa era como la primera inquietud que yo tenía con respecto a la desigualdad y el tema de la clase. Era como importante para mí porque en mi pueblo yo no tenía una idea de la clase realmente, de la clase social. Porque en un pueblo, aunque claro, hay gente que tiene más dinero, menos dinero, todos somos más o menos como iguales. Cuando compartimos los mismos espacios en la ciudad, tú te das cuenta de que tú vives mejor que mucha gente, mucha gente vive mejor que tú y eso hace que compartan distintos espacios. Eso no se da tanto en el pueblo o por lo menos no está marcado o yo no lo viví de forma tan marcada. Porque el hombre más rico de tamaño de donde yo soy, la única diferencia con nosotros era que sus hijos estudiaban en un colegio en Barabona. Después yo hacía lo mismo que nosotros, o sea que yo no tenía esa idea. Y eso me chocó mucho y tenía esa idea cuando entré al periodismo y dije, cuando vi la perspectiva de género dije, bueno, pero entonces eso nos puede ayudar también a narrar la desigualdad de una mejor manera. Y por eso me interesó y por ahí, por esa vía, conociendo y conociendo, fue que llegué al feminismo. Después vi que había otras muchas teorías sobre el feminismo que ahora con las autoras dominicanas, por ejemplo, Chicuriel, que está en el tema del feminismo decolonial. He ido descubriendo como otras miradas y por ahí fue que llegué. Fue más como la experiencia y juntarme con otros colegas, lo que quiero decir. Yo sospechaba que el sistema educativo no iba a quedar bien parado en este proceso. Vamos a darle la pregunta. Pero yo entré a la universidad en el 98 también. En el 98 era hora de que estuviera llegando en la universidad. A ver, vamos a darle la oportunidad a Puerto Rico. Dime, Cristina, que tú sí estudiaste feminismo en la universidad. Bueno, lamento que te voy a decepcionar un poco sobre eso. Sí, en la escuela de comunicación de la Universidad de Puerto Rico, donde fue que yo estudié, realmente no recuerdo una sola clase en la que discutimos particularmente sobre cómo hacer cobertura de casos de violencia de género y feminicidio. Y fue un debate también, me parece, muy mal llevado en ese momento, ahora que tengo los conocimientos para analizarlo. Pero sí hay una buena noticia y es que mi colega periodista en todas, que también es cofundadora del medio Amari Santiago Torres, está dando un curso de periodismo feminista en la UPR de Río Piedra hace ya dos años. Pero también debo decir que antes de que yo fuera a la universidad, yo me gradué en el 2009, sí hubo profesoras, la profesora Norma Valle, una periodista feminista puertorriqueña que ha hecho mucho por el periodismo feminista en Puerto Rico. Pues varios de mis colegas que llevan más tiempo que yo sí tuvieron la oportunidad de tomar clases con ellas y de aprender algunas cosas. Así que en el momento en el que yo fui, no me tocó, pero sí hubo antes y sí hay ahora. Así que yo creo que esas son buenas noticias. ¿Y tú cómo te encontraste con el asunto? ¿Cómo te convertiste en el peligro que eres para el patriarcado ahora? Sí, yo creo que como muchas de nosotras, por la propia experiencia de sentir la injusticia, yo sí vengo de una familia que mis papás son sindicalistas, pero realmente el tema del feminismo no fue algo que se habló y yo sí sentía, siendo la única hija, tengo dos hermanos varones, cómo la distribución de las tareas era bastante desigual. No sé si he tenido esta conversación con mis papás para ver si ellos se dieron cuenta ya sobre eso. Pero yo puedo pensar particularmente en el primer escrito y que surgió de la indignación y tiene que ver con mi experiencia como estudiante en la UPR y con el acoso callejero, porque yo me hospedaba en el barrio que queda al lado de la universidad, en el recinto de Río Piedra y bueno, Río Piedra es como la meca del acoso callejero en Puerto Rico porque no es tampoco muchos espacios los que tenemos para caminar, pero sí esa área de la universidad, yo caminaba todos los días desde el hospedaje hasta el recinto y en una ocasión tuve comentarios y pitidos y una situación bien incómoda con unos policías y entonces poco tiempo después en esa misma calle donde yo vivía a mí me asaltaron, un hombre me quitó el teléfono de la mano y me dio en la cara y yo tenía tanta indignación por el hecho de que los policías que debían de estar ahí para proteger a los estudiantes que eran quienes principalmente vivían en esa área y a las estudiantes pues estaban haciendo eso y en ese momento pues yo no sabía cómo nombrarlo y recuerdo que fui con mi mejor amiga al cuartel de la policía que quedaba bastante cerca y la persona, la policía que nos atendió nos dijo ah, pero eso es libertad de expresión, o sea, nunca vieron que había nada malo en ese asunto de estar velapiropiando a las estudiantes y de cómo eso contribuía a la sensación de seguridad que ya traía consigo el lugar, ¿verdad? así que yo lo que quería era escribir una carta al periódico y fue como el primer escrito que hice ahí que surgió de la indignación nunca envié la carta al periódico pero sí tengo, ¿verdad? muy clara esa experiencia y como después pues me puse a buscar información de que sí pues hay un nombre, es acoso callejero y que hay movimientos que se dedican a educar y a combatirlo y bueno, y de ahí pues seguí explorando otros temas, pero sí debo decir pues que mi escrito con esa intención pues nació de esa experiencia Qué buena historia Yo quiero tener mucho dinero y ser productora de Anti Hollywood entonces contar todas esas historias, pero con final feliz, tiene que acabar bien, pues yo soy una evangélica en los finales felices entonces, a Claudia, el ciclón, el clima ciclónero del Caribe la alcanzó en Ciudad de México y se nos ha quedado sin internet es una, esto es una maldición de la gente de Cuba, no importa donde nos vayamos, Cuba nos sigue entonces, una cosa así entonces, oiremos su historia de cómo fue convertida el credo eso suena mal cómo fue que encontró la luz, suena peor en fin, cuando regrese mientras tanto quería movernos hacia el segundo tema que mi idea era que después de esta introducción en que contáramos, en que ustedes contaran porque yo estoy nada más aquí para tirarles de la lengua y que la gente sepa lo geniales que son sobre su inicio me gustaría que nos compartieran también cuáles son los retos específicos y las ventajas si las hay que ustedes encuentran en el ejercicio del periodismo y en general la profesión de la comunicación con enfoque de género y comprometida con el asunto de las relaciones del feminismo o de las relaciones patriarcales la violencia de género como prefieran llamarle porque a mí me da la impresión de que en mi experiencia personal me ayuda a orientar mi mirada pero me mete en un montón de problemas literalmente porque me empeño en que se diga a todos y todas y de vez en cuando todas entonces pero eso depende mucho de los contextos en los que uno se mueva y de las cosas que uno desee entonces me gustaría si es posible que compartieran sus experiencias al respecto ¿Quién va primero? Bueno como todas las herramientas que me han ayudado como a contar la historia desde digamos desde distintos espectadores o desde distintos actores sociales la perspectiva de género en concreto para mí ha sido una herramienta muy útil porque quizás en esa mirada no me hubiese sido posible como diferenciar la violencia en general de la violencia específica contra las mujeres por ejemplo los feminicidios o quizás no hubiese contado una historia de la misma manera sobre temas de de pobreza y cómo afecta a las mujeres de forma distinta entonces en ese sentido profesionalmente me ha sido muy muy útil claro toda herramienta tiene en sí su su limitación quizás solo si tú aplicas solo la perspectiva de género para todo y dejas fuera otras cosas también te pierdes otros matices te pierdes el tema de la clase te pierdes el tema de esa diferencia urbano-rural que en algunos países es muy importante quizás nosotros particularmente en República Dominicana no abordamos lo suficiente el tema de la raza para nosotros es creo que es un tema difícil complejo y que tenemos que pensarlo un poquito más quizás es incluso más difícil que en otros países porque ustedes saben que no sé la República Dominicana es quizás el país más como con mayor mestizaje en el Caribe o sea tú tienes menos población totalmente blanca hasta hasta donde eso es posible definir o totalmente negra y tienes como un mestizaje más profundo y eso como que nos complica un poco el tema de abordarlo no se causa muchas heridas o lo que sea entonces pero existe pero mi tema es que la perspectiva de género es muy útil pero no puede ser como la Biblia y no puede ser como lo único y eso es algo que quizás yo siempre supe en el sentido de que ya yo venía de ver la desigualdad zona totalmente urbana y zona semiurbana entonces eso me hizo más fácil comprender que todas esas herramientas son útiles en cuanto te ayudan a entender las realidades de diferentes perspectivas pero bueno que no podemos ser personas de un solo libro tampoco es lo que es lo que quiero decir y a veces yo siento que eso nos pasa en periodismo que la gente de economía tiene una sola mirada para todo una sola mirada los periodistas que hacen y las periodistas que hacen periodismo feminista también tienen una sola mirada y no nos ayuda a cubrir las historias de una mejor manera lo que yo trato es de ver y bueno este es un también un gran momento para cubrir temas de feminismo además porque hay mucho movimiento hay mucha teoría hay mucha gente interesante a la que entrevistar muchos reportajes interesantes que hacer muchos movimientos mucha crítica contra crítica y a fin de cuentas ese es nuestro trabajo ¿no? porque hay otros trabajos quizás como más vinculado propiamente al activismo pero yo pienso que un aporte del periodismo en este momento debe ser contar todos los movimientos que se están dando yo coincido con Rian y en el momento en que mis colegas y yo decidimos juntarnos para lanzar todas como medios feministas estábamos claras ¿verdad? que no iba a ser un medio para hablar de mujeres dueñas de empresas que es lo que siempre decimos porque hasta ese momento todo lo que el periodismo se centraba en destacar a las mujeres líderes a las mujeres emprendedoras pero realmente nosotras queríamos hablar de las estudiantes de las mujeres trabajadoras y tener esa perspectiva de también contar que las mujeres dueñas de empresas también son explotadoras y también oprimen a otras mujeres así que eso lo teníamos claro desde el principio y eso es una mirada que creo que es una aportación al periodismo en Puerto Rico y también hablar de las distintas luchas sí que están las mujeres pero las luchas por el medio ambiente la lucha por mantener el acceso a nuestras costas nuestra tierra ¿verdad? que Puerto Rico prácticamente se está vendiendo a estos estadounidenses en este momento así que desde las distintas luchas era que nosotras pues queríamos contar estas mujeres siempre atravesadas así por el feminismo pero yo creo que pues sí eso es una aportación también pues sí ha tenido en algunos momentos pues sus riesgos algunos ataques pero igual también tengo que decir que cuando comparo nuestras experiencias haciendo este periodismo en Puerto Rico con otras experiencias que han tenido compañeras en otros países pues sí nos hemos mantenido pues bastante seguras y con nuestra salud mental ¿verdad? bien bien cuidada en ese sentido no hemos recibido mayores ataques así que desde ese lugar nos toca ser solidarias con las compañeras que sí lo han experimentado de otra manera el huracán nos devolvió a Claudia no Claudia luchó contra el clima y regresó porque es una mujer empoderada nada que alguien la devolvió ni alguien ni nadie Claudia regresó porque ella es Claudia entonces Claudia estábamos hablando ahora después de la introducción acerca de cómo descubriste o reconvertiste en una persona que usa la comunicación las herramientas de género o el feminismo según como prefieras llamarle ¿qué retos o qué ventajas crees que se te ha dado? ¿tú podrías como darnos un combinado de las dos de los dos temas para ponerte al día y poner al día a la gente que nos está viendo? y claro no discúlpeme porque perdí la electricidad me quedé sin internet es algo que nos persigue a veces los cubanos resumiendo un poco a ambas preguntas bueno tampoco era muy alentadora la respuesta que tenía a la primera yo me gradué hace cinco años casi seis y en ese tiempo en la universidad no había una materia de género como obligatoria tampoco se enseñaba a hacer periodismo con perspectiva de género me parece que la escuela de periodismo cubano estaba un poco atrasada no sé en los últimos años se ha habido una de nuestras formaciones no estábamos en contacto con la universidad sí había algunas optativas que las podías tomar sobre todo de género pero que no estaban tan enfocadas a cómo trabajar desde el periodismo o para aportarle este enfoque de perspectiva de género desde el periodismo esto sí al menos en mi experiencia no lo tuve en la universidad fue ya después de graduada cuando empezaron a interesarme un poco más darle cobertura sobre todo desde la prensa independiente que es en la que he estado trabajando desde el momento en que me gradué darle cobertura a temáticas que estaban siendo invisibilizadas y que afectaban a grupos vulnerables entre ellos las mujeres y ahí sí tuve la oportunidad de tener capacitaciones de organizaciones internacionales que capacitan a periodistas cubanos que se tengan enfocadas ya en una cobertura a este tipo de grupos en cómo y entonces cómo cubrir temas sobre mujeres por ejemplo los feminicidios es algo impensable o al menos era impensable cuando estaba estudiando que se discutiera en un aula universitaria cubana de cómo vamos a cubrir un feminicidio porque la prensa oficial no cubre los feminicidios haciendo uso sí de la memoria yo solo recuerdo un solo caso un feminicidio en cien fuegos que es el único que recuerdo que ha sido reportado por la prensa oficial cubana tampoco hay estadísticas sobre el tema en fin es un tema que es todo un reto abordarlo y que los estudiantes salen de la universidad sin tener la más mínima idea de cómo enfrentarse a estos temas y cuando llegas a la prensa independiente puedes encontrar a veces que hay tantos ciertos como errores desde buenas prácticas a la hora de cubrir estos estos hechos pero también hay otros que no lo son igual puedes encontrar a veces titulares que siempre están en masculino aún cuando las protagonistas son mujeres casos de noticias sobre empleadas domésticas que son por supuesto mayoritariamente mujeres y que los titulares o que el lenguaje están mayormente en masculino y aún cuando pueda aparecer quizás un exceso para las personas que no están de acuerdo con el lenguaje inclusivo que es otro de los retos cuando empiezas a hacer periodismo con perspectiva en el que te enfrentas que no todos los lectores se sienten cómodos con el lenguaje inclusivo y pueden ser muy frustrados por usar el lenguaje inclusivo porque esto me ha pasado incluso trabajando redes sociales de otras organizaciones que tratamos de tener un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género los usuarios los que le critican no aceptan aún el lenguaje inclusivo entonces cuando uno tiene que empezar a educarlo y ahí empecé un poco a cuestionarme cómo se estaba dando cobertura a las mujeres por qué las fuentes de aspectos siempre eran hombres cuando podíamos encontrar mujeres acaso las mujeres no hay también mujeres que tienen cierta expertise en temas y a partir de estas inquietudes y también del deseo que tenía de darle cobertura a temáticas relacionadas con grupos que podrían ser más vulnerables o minoritarios y entre ellos estaba el caso de las mujeres empecé a acercarme a cubrir estos temas y bueno lo he hecho desde diferentes aristas como la violencia obstétrica o las agresiones que sufren periodistas y activistas con un sesgo de género que no suele ocurrir igual cuando estamos hablando de periodistas o activistas hombres gracias tanto Cristina como Claudia han mencionado dos cosas que llevan bueno por razones retóricas ante el tema de que quisiera que habláramos ¿no? que eso es Cristina mencionó la violencia o los retos que enfrentan profesionales que tocan temas de vulnerabilidad y de grupos vulnerables y Claudia habló acerca del acoso que sufre en muchos casos los y las profesionales de la prensa independiente en Cuba por el cuento del estado en Cuba que es un cuento para otro panel pero a mí me gustaría aún a pesar de mi amor tremendo por los finales felices que ustedes compartieran en esta tercera vuelta sus experiencias o una experiencia significativa de una cobertura en la cual sintieran que estaban como poniéndolo todo y que arriesgaban o que sentían que se deslizaban peligrosamente hacia la posibilidad de perder esa tan clamada objetividad periodística por lo sensible que fuera el tema o por su percepción de lo importante que era ¿no? ustedes han cubierto feminicidios violencia obstétrica derechos sexuales y reproductivos y las historias humanas que tienen que haber escuchado probablemente en algún punto les hicieron dudar de todo o de nada entonces ¿cómo ustedes mantienen el equilibrio? ¿de qué manera se preservaron? ¿qué recomendarían a otras profesionales y a otros profesionales para lograrlo también? volvemos a empezar por Rianni ok hace bueno este tema es particularmente sensible para mí el tema bueno hay dos temas el tema de la violencia contra las mujeres muy extendido en República Dominicana y creo que en realidad en todo el Caribe hace poco hice una serie sobre feminicidio a la vez ya yo venía de cubrir hace unos años también cubrí feminicidio porque cubría temas de seguridad ciudadana y bueno cubrir crimen que era un poco parte de mi trabajo y ahora volví a cubrir el tema de los feminicidios con una serie con una serie y yo pensaba bueno pero como pero no como sociedad no hemos avanzado a nada tenemos como estos mismos problemas que yo vi hace 10 15 años este mismo sufrimiento esta misma falta de respuesta en muchos casos de las autoridades esta misma incomprensión de la sociedad y tú piensas bueno pero todo esto que hacemos el periodismo por un lado pero también porque en el país se han hecho campañas se ha mejorado un poco quizás no mucho pero un poco los servicios porque hay más fiscalías especializadas y hay más psicólogas preparadas en el tema y entonces esa impresión de que de que nada ha cambiado y para qué y para qué sirve tu trabajo y y todo lo demás es como muy muy profundo ¿no? porque no es que tú estás cubriendo un tema que es un problema pero que ha evolucionado a veces tú sientes que sigue estancado en lo mismo y y eso es muy difícil porque creo que toda no no todas las periodistas que han cubierto ese tema todas las mujeres dominicanas han visto casos de violencia ya sea un vecino ya sea en tu familia eh yo por ejemplo en mi pueblo vi por lo menos tres casos brutales de golpizas a mujeres y así que y un feminicidio de una persona cercana y yo era adulta incluso trabajaba como periodista ya cuando eso a una señora cercana a mi familia la mató su expareja es lo que se da mucho en República Dominicana es la expareja que la mata cuando ella lo deja e incluso denuncia o aunque no denuncie en ese tramo se produce mucho el el feminicidio entonces eso por un lado y lo otro fue el caso de una niña no sé si saben pero en República Dominicana el aborto está prohibido en cualquier circunstancia por eso ahora se está luchando por tener al menos tres causales ¿no? violencia violación o incesto cuando el feto es incompatible con la vida y si la vida de la madre está en peligro ni ese mínimo se ha logrado 20 años en esa lucha por cierto entonces la cosa es que yo cubrí el caso de una chica que una niña como de 10 11 años que le embarazó su padre y ella parió el hijo del padre pero realmente la psicóloga que que me dio los datos del caso no era tanto por el hecho en sí que ya había pasado sino porque en la justicia estaban haciendo ir a las niñas a la niña una y otra vez y de la cárcel no llevaban al al hombre para que lo pudiera identificar en cámara y entonces como que la niña tenía que salir de su casa y volver y volver un poco era revivir siempre el trauma por un problema como logístico ¿no? de que prisiones no lo llevaba y eso y esa era la denuncia principal que yo quería hacer verdad pero ¿qué pasa? que hablando con la mamá me doy cuenta que a la mamá también la han violado la violó a su vez el papá pero ella y también la violó a otro chico del que ella sale embarazada también muy joven y era como tres generaciones de familia donde eso se había repetido y no habíamos sido como capaces de frenar eso y yo pensaba en la niña porque además le di seguimiento al caso y no había manera de que esa niña pudiera de una vez por todas hacer ese proceso y ya solo dedicarse a sanar y a ser niña y no sé de algún modo la mamá estaba criando al niño era una cosa muy complicada y la verdad que a mí me costó mucho escribir la historia me costó mucho todo porque se mezclan tantas cosas el tema de la pobreza y de cómo la justicia le falla a la gente más pobre eso es una cosa terrible en lo que implicaba para esa niña a nivel emocional y para esa madre que estaba como reviviendo su misma historia y bueno no sé yo pienso que que de algún modo yo espero que haber contado esa historia claro protegiendo las identidades y demás que haber contado esa historia poniendo en contexto todos los casos de violación de niños que se estaban dando y la falla del sistema le abra los ojos a la gente haga que en los sistemas de justicia se escuche más a las madres porque para colmo la madre no vivía con el padre biológico de la niña y no y en un momento no quería que ella tuviera visitas con él y la fiscalía la forzó a que tuviera visitas bueno el derecho del padre pero no se no se tuvo en cuenta como la intuición de la madre era un caso muy complejo y yo digo bueno si esto ayuda a que por lo menos se empiece a debatir el tema y se empiecen a tomar medidas es un aporte pero si no ayuda en nada tú simplemente aunque se tomaron todos los cuidados todo fue a través de una psicóloga y todo lo demás no se habló con la niña así de una forma ni nada que le hiciera daño pero como quiera es una herida que tú abres como reportero y entonces si abrir esa herida al final no sirve de nada que estamos haciendo la esperanza es que de algún modo sirva de algo y yo pienso que en temas de salud mental bueno con esa idea de 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 que hablar los temas es importante y de que las sociedades del caribe tienen que empezar a sacar del closet esas cosas y a discutirla y a buscarle solución es lo que me como lo que me ayudó a a superarlo ¿no? porque me tomó muchas semanas dándole vueltas a eso ¿no? gracias Riamni es como en fin las cosas oscuras a las que tenemos que hablar para con la esperanza de que de que mejoren a Cristina sí, sí no terrible esa esa historia para que habla Riamni yo para contestar tu tu pregunta yo creo que hay que que problematizar el término de objetividad yo creo que por ahí un poco es por donde vas ¿no? yo yo nosotras desde el periodismo feminista sabemos dónde estamos paradas ¿verdad? y estamos paradas del lado de los derechos humanos y tenemos que entender que muchas veces lo que se les llama en el periodismo tradicional objetividad no es otra cosa que la subjetividad machista así que que para nosotras es importante partir de darle voz a los sujetos a las mujeres a las personas de las que estamos reportando que son como dije estudiantes trabajadoras mujeres que no están en posiciones de poder necesariamente sino que tienen unos asuntos que tienen unas luchas individuales y colectivas por las que están luchando así que 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 desde ahí es que nosotras partimos y eso no quiere decir que el periodismo que nosotras hacemos no es un periodismo responsable que no es un periodismo en el que todos los datos son verificados y confirmados para asegurarnos de que sea cierto de que las personas que son señaladas por alguna de las voces en nuestra historia que no se les dé el derecho a defenderse siempre tienen esa oportunidad de contraste pero nosotras partimos de abajo hacia arriba y no como tradicionalmente se hace que es partir de lo que dice el gobernante o de lo que dicen las agencias para entonces después buscar la reacción de la gente afectada por sus decisiones sino que partimos de unos reclamos populares entonces habiendo dicho eso yo tengo que decir que uno de los de los temas que nos amaquean todo el tiempo y en este momento precisamente tiene que ver con la cobertura de los grupos los movimientos antiderechos todas las preguntas del mundo las tenemos sobre esto los cubrimos los mencionamos los ignoramos mientras los ignoramos están obteniendo posiciones en el senado y en la cámara de representantes de puerto rico están buscando legislar para limitar o impedir nuestro derecho al aborto seguro que es también un derecho en puerto rico así que que si tengo que decir que es un tema en el que primero tenemos que respirar hondo todo el tiempo y y que estamos pues buscando contestar preguntas todo el tiempo sobre cómo lo hacemos porque ciertamente de cómo se haga de la visibilidad o no visibilidad que se dé tiene que ver mucho la percepción que hace que tiene que adquiere la gente sobre estos movimientos y los temas que plantean y el apoyo que luego le van a dar así que que si pienso que ese es un reto para el periodismo en general ¿verdad? el periodismo que se supone que cualquier periodismo ¿verdad? está parado desde los derechos humanos pero también para el periodismo feminista que aborda específicamente unos temas que son también parte de la agenda de estos grupos ¿verdad? Agenda antiderechos de las personas LGBTIQ Agenda en contra de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes así que ahí para mí ese yo diría que es uno de los mayores retos que enfrentamos ahora mismo y que constantemente nos amaquea y nos hace cuestionarnos las formas en cómo hacemos nuestro trabajo eso de si hablas o no hablas del fundamentalismo no lo voy a venir pero es súper pertinente qué bueno que hayan un trabajo en comunicación directamente ay qué alivio mis problemas son otros cuéntanos Claudia te toca ¿qué crees que cómo nos vas a poner triste tú ahora? triste y militante este tema de las actividades es un concepto ya bastante cuestionable y que cada día creo que está un poco más en desuso prefiero hablar más de un periodismo responsable apegado a estándares internacionales también con una base por supuesto en el respeto y la promoción de los derechos humanos por ahí creo que siempre ha ido menos para mí el patrón o el referente más allá porque todos vamos a responder siempre a un sistema de creencias a nuestro contexto también a nuestro posicionamiento como miembros de una sociedad o militantes de determinada causa que no está totalmente desligada del periodismo pero sí en estos temas a veces al menos la respuesta para mí ha sido tratar de de apegarme de contar apegándome a los hechos apegándome también a lo que las historias me van contando a las fuentes a que sea incontrazable la historia que voy a contar y poniéndolo como un ejemplo un poco más concreto de esta misma investigación de la violencia estétrica que bueno fue una de las últimas que hice y que la he retomado por la la reacción que tuvo en las redes sociales que una vez que se publicó el trabajo empezaron a salir testimonios de mujeres cubanas que habían vivido episodios semejantes de violencia estétrica en Cuba que una de las violencias o la violencia más invisibilizada hacia la mujer casi todas pasan por ello pero se han naturalizado de tal modo que parece que es normal que a una mujer la violentan le griten no tengan ningún momento control sobre su cuerpo y en eso van repitiendo todas las historias se van repitiendo todos los patrones sin que nadie llegue porque esto no está bien que está pasando esto y en Cuba a pesar de la imagen que puede tener el sistema de salud hacia el exterior sobre todo la violencia estétrica es como el pan de cada día de las mujeres que han dado a luz en Cuba y haciendo este trabajo encontré historias desgarradoras de niños que tienen parálisis cerebral es decir están en estado vegetativo producto a malas praxis y que las madres vivieron unos episodios muy crudos de violencia y que a la hora de que esto lo están narrando es imposible que a ti no te impacte como periodista y como mujer creo que aún te impacta aún más y luego tenía que ir a entrevistar a médicos que estaban justificando estas prácticas de violencia entonces qué actitud tomas ante un profesional que te está diciendo que la mujer no tiene que entrar acompañada al salón de parto porque entonces se pone muy malcriada es decir que tiene un comportamiento que no es el que ellos deciden y que prefieren tenerlas solas allí para ellos poder gestionar mejor el parto o que te justifican que tienen que quitarle los teléfonos porque después empiezan a tomar fotos del hospital y que salen las fotos esas al exterior y que no deben salir las condiciones de los hospitales y es un poco complejo cuando estás escuchando todo esto cómo actúo si voy a actuar como una mujer que está indignada por lo que me estás diciendo si voy a actuar como una periodista que va a utilizar estas mismas respuestas que tú me estás dando para indagar más y tratando de mantenerme lo más ecuaneo posible aún cuando es complejo y la respuesta para mí ha sido también tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes posibles que las historias o los reportajes queden de modo más sólido ¿se me escucha bien? ¿puedes recordar un micrófono? si ya lo tengo encendido y bueno también reportar con exhaustividad de modo general tratar de encontrar las estadísticas que es bastante complejo en Cuba por la poca transparencia que hay pero siempre hay algún modo de tratar de contratar entonces hacer las historias que no puedan ser desmontables y contar la realidad de todo de lo que están viviendo las mujeres cubanas en diferentes situaciones puse este ejemplo concreto porque bueno es el que he continuado trabajando y es el que más estoy involucrada en estos momentos creo que puede ser una respuesta ante cómo asumir este reto así que tratando de resumir es no perder la perspectiva desde quién y para quién estás trabajando tratar de mantener la cabeza fría ustedes tres son un ejemplo de deberían contratarlas para promover apps de meditación y todo eso aunque sea mentira ¿no? yo no creo cuando digo que me alegro tristemente me alegro de no trabajar directamente ya en comunicación me refiero a este tipo de disyuntivas éticas que hay gente a la que tú entrevistas y lo que te dice tú lo que tienes es ganas de regresar a la limpia y transparente violencia y acabar con la cosa pero eso no es la solución tienes que recordar en realidad no te va a llevar a ningún lado solo te va a dar una satisfacción bien breve bien breve y no vas a resolver el problema el problema es sistémico y tenemos que atacarlo de manera más sofisticada qué lástima pero es necesario hay que esto es un asunto complejo ok Rian me ibas a decir algo más sí quiero retomar algo que comentaba Cristina sobre los movimientos fundamentalistas porque es un momento de ojos de la derecha tenemos ese mismo problema en República Dominicana con el tema de las causales los ataques a las mujeres de parte de las de movimientos o de gente de ultraderecha y de cierto grupo de las jerarquías católica y evangélica fue muy duro entonces esos grupos a su vez influyen mucho en los dos partidos mayoritarios tanto el que está en el gobierno el PRM como el que está en la oposición en este momento el PLD es irónico porque ninguno de los dos partidos nacieron en sí con esos fundamentalismos pero sino que esos fundamentalismos ahora les les influyen demasiado a los dos creo y eso no ha permitido que se aprueben las causales por ejemplo pero también hay otros muchos temas ¿cómo cubrirlo? yo no no sé si es mi mi deformación profesional pero yo no veo cómo si yo fuera editora de un medio dominicano en este momento ¿cómo podría dejar de cubrirlo? porque son un son son un fenómeno que existe que está ahí que hay gente que les cree creo que necesariamente hay que cubrirlo y que a veces no cubrirlo también es peligroso porque deja que crezcan sin que nadie les responda y les contraste entonces hay que poner lo que ellos dicen pero sobre todo hay que poner los argumentos que lo desmontan con reportajes con buenas crónicas incluso con buenos artículos de opinión etcétera etcétera pero no ya ha llegado un punto en el que no los podemos ignorar y no es sano ignorarlos del todo ahora tampoco tenemos que darle una relevancia mayor a la que tienen por ejemplo mientras un movimiento de esos no se vuelve importante y empiece a influir en una comunidad o en las leyes o en un partido yo no lo cubro pero cuando ya tiene una relevancia que está impactando la vida de otras personas creo que hay que cubrirlo y hay que desmontar las ideas fundamentalistas que lo sostienen entonces creo que pero te entiendo o sea cómo ser objetiva cubriéndolo yo digo si yo fuera editora yo mandara al reportero y cómo ayudar al reportero a ser objetivo cubriendo eso o o si podemos hablar de objetividad y y tenemos que pensar directamente en desmontar el el fundamentalismo pero claro eso nos lleva a otras reflexiones de otras cosas que no hemos desmontado y que dejamos pasar entonces entonces si es es complicado para mí pero yo pienso que el consejo principal en ese sentido es ver los hechos y ver y llevarlo siempre al plano de la razón y de las ideas y confrontarlo en el espacio público porque lo que pasa en República Dominicana es que dos gente dos personas a veces crean un todo un movimiento de opinión y y es como que se apropian de todo de todo el espacio y eso tampoco puede ser dos personas sí eso me suena eso me suena que dos personas la fastidien completa sí eso me suena vamos a intentar virar yo no sé cómo suena esto del resto del Caribe en Cuba virar la tortilla es una cosa positiva ok es darle la vuelta al asunto a nuestras audiencias nuestra audiencia internacional por lo menos en Cuba virar la tortilla es algo positivo entonces mi última reflexión en esta vuelta sería pedirles que nos compartan algo que se convierta en evidencia para ustedes de que lo que están haciendo vale la pena y y han sido testigos y o parte de un cambio en nuestra sociedad hablo de la lucha por las causales hablo de de la toma de conciencia en Puerto Rico de 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 cualquier tipo de fenómeno de la organización o la resistencia en Cuba cualquier cosa que nos haga tener algo parecido a un final feliz en la mesa ya dije soy una evangélica de los finales felices bueno quizás puedo puedo empezar yo este yo creo que como dice Rianmi hay muchas luchas ocurriendo en este momento y que es un momento importante para para los movimientos feministas y desde que nació todas el 25 de noviembre del 2018 empezamos a cubrir una de uno de esos procesos que yo creo que ha sido uno o el más importante de los últimos años y fue el el reclamo liderado por la colectiva feminista en construcción de de Puerto Rico reclamando al gobierno que declarara un estado de emergencia por la violencia de género esto como resultado de los desastres de del huracán María y luego los terremotos que hubo en Puerto Rico y un sinnúmero de de desastres políticos también pues el movimiento feminista estuvo consistentemente reclamando que se declarara un estado de emergencia pasaron dos gobernadores y ahora que entró el tercer gobernador desde ese reclamo finalmente hizo esa esa declaración y y yo creo que que hemos tratado de ser consistentes en en esa cobertura para darle visibilidad a a esos reclamos y que también tengo que decirlo otros medios también lo lo han tenido que hacer de una forma u otra así que esa visibilización de esos reclamos yo creo que tiene unas consecuencias directas en nuestras vidas en la vida de de las mujeres porque lo que debería estar ocurriendo ahora con esta declaración de estado de emergencia además de que es un reconocimiento público verdad que la violencia de género es un asunto que le compete a los gobiernos y que tienen que tomar medidas para garantizar la seguridad de de las mujeres incluyendo siempre verdad las mujeres trans que que hay uno un un trabajo interagencial y multidisciplinario para atender un sinnúmero de de situaciones que por mucho tiempo estuvo descuidada y que se relegaba al aspecto individual y y privado de las personas de cada cual se resolviera como pudiera su su propia seguridad sino que ahora pues debe de estar ocurriendo ese ese esfuerzo y que es el producto de ese reclamo consistente en la calle pero también pues de 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 cabildeo y de otro tipo de 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 manifestaciones así que yo creo que esa pues es una una nota positiva de que hay cosas que se están reconociendo a nivel del del gobierno y que estamos ahí también para fiscalizar que se que se hagan los trabajos que se se prometieron que se iban a hacer yo estoy pensando porque realmente eh están pasando tantas cosas eh negativas en este momento en en nuestros países y pero por ejemplo quizás eh todas estas nuevas corrientes que se están dando que tienen muchas contradicciones entre sí y hacia adentro pero que es positivo porque se está pensando y a veces hay que sacar la paja del trigo y eso es interesante descubrir y por ejemplo ahora en República Dominicana hay jóvenes que están pensando en todo el tema de los derechos de las trabajadoras que hace mucho que no teníamos esa discusión profunda de clase de cómo las mujeres de clase trabajadora son triplemente oprimidas eso yo pienso que que es muy bueno y que creo que un horizonte nos da algún nivel de esperanza y de utopía son cosas que todavía están jóvenes que están nuevas por eso vemos esas discusiones ustedes saben a veces en las redes sociales que hay que tomar y dejar ¿no? pero que creo que como que a veces debemos desechar las cosas más superficiales y personalistas e irnos al fondo de lo que esos jóvenes nos quieren decir a veces da un poquito de trabajo ¿verdad? pero bueno hay que hacer el esfuerzo y lo otro fue la marcha por las tres causales creo que fue interesante fíjate ¿por qué? porque yo pienso que por lo menos que yo recuerde por primera vez vi por un lado muchos hombres involucrados más de lo habitual vi hombres de movimientos campesinos que vinieron a acompañar a sus compañeras a esa marcha y eso me pareció muy bonito hombres quizás de la generación de mi papá o que pudieran ser de la generación de mi abuelo que estaban ahí y que ¿por qué usted vino? porque hay que apoyar a las mujeres y las compañeras querían venir y como saben que tenemos la lucha allá pero ellas también nos acompañan por todo el tema de la tierra entonces eso me me conmovió me conmovió también la cantidad de mujeres jóvenes y la misma cobertura de los medios aunque por un lado la invisibilizaron porque ocurrió en una ciudad donde en medio de una pandemia piensa esto en medio de una pandemia en un país donde no es que están dándose marchas grandes todos los días en la capital pasó la marcha y nadie la puso en la portada una marcha importante frente al Palacio Nacional pero ok está bien no la pusieron en la portada pero adivina que fue uno de los temas más comentados en la radio en las redes en la calle y estaba en todos los periódicos y a diferencia de lo que yo pensé que iba a ser toda una cobertura muy desde lo conservador no fue así los reporteros hicieron una cobertura en muchos casos bastante justa y con mucho despliegue que aparecieron o no en la portada no es responsabilidad del reportero esas son otras instancias que no vamos a discutir aquí entonces todo eso me dijo mira a pesar de los pesares se ha hecho ya como una conciencia de lo que significan las causales porque no se entendía por ejemplo que se yo mi mamá lo entiende perfectamente otras señoras lo entienden perfectamente están de acuerdo cuando se les explica entonces eso me pareció algo a rescatar eso ah y también hay otra cosa fíjate no todo es malo el hecho el hecho mismo de que el feminismo tenga como un resurgimiento y a la vez muchas críticas muchas de ellas válidas pero yo pienso que el feminismo es una herramienta de lucha importante en este momento ha creado también como unas redes que antes no no las veía y gracias a esas redes por ejemplo yo he trabajado con Cristina y hemos colaborado en proyectos en común y bueno pienso que que eso es positivo tu turno Claudia bueno yo igual voy a enfocarme en lo positivo aun cuando todas nuestras sociedades todavía hay muchísimo por lograr creo que más de lo que se ha ido logrando pero en lo positivo lo voy a dividir en dos rutas una de la sociedad civil cubana y la otra desde la prensa desde la sociedad civil creo que el activismo feminista cubano ha ido creciendo mucho en los últimos años las iniciativas que se ven sobre todo en el mundo online porque bueno tomar los espacios físicos en Cuba es mucho más complicado pero las iniciativas que se ven desde los observatorios que nos están dando acceso a la prensa de las cifras de feminicidio al menos de un modo superficial pero que ya hay un cierto registro que no lo había las iniciativas que hay también para darle acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia o de vulnerabilidad las redes de apoyo los proyectos comunitarios que se están haciendo sobre todo a la base de la sociedad civil han llevado también a que se empiece a hablar en Cuba de feminismo que se empiece a hablar de sororidad y que era algo que quizás unos años atrás era impensable entonces este punto sí hay cierto avance y en cuanto a la prensa enfocándome sobre todo en la prensa independiente porque de la prensa oficial no veo muchos datos alentadores incluso los artículos últimos que han salido han sido para atacar al feminismo independiente en Cuba calificándolo de snob de no ser propio de la cultura de la idiosincrasia cubana y absurdos así como de ese tipo pero en la prensa independiente aún con aciertos y con errores porque la cobertura no siempre ha sido óptima pero al menos se han comenzado a hablar de temas que afectan a las mujeres se han comenzado a buscar una arista en temáticas más generales del sesgo de género que pueden haber en determinados fenómenos que tampoco era algo que no se veía antes ya estamos hablando de feminicidios de violencia desde todas las ramas de la violencia de explotación hacia las mujeres puede ser en el sector privado también en problemas laborales de las mujeres en el estado y son temas que al menos han empezado a nombrarse desde la prensa y creo que también es un resultado un poco alentador comparándolo con los años anteriores yo también creo a ver el asunto está en ver el vaso medio lleno hay que empeñarse en ver el vaso medio lleno como comentaba Raimi yo también llevo mi primer reportaje lo publiqué en 2001 y hay cosas que yo también veo que seguimos escribiendo de ellas como si literalmente nada hubiese cambiado pero al mismo tiempo si nos empeñamos si nos ponemos en plan vamos a ver el vaso medio lleno puede que muchas circunstancias sociales o legales no hayan cambiado pero las personas que están luchando contra esta contra estas violencias contra estas desigualdades son cada vez más cada vez más diversas y yo no diría que cada vez más jóvenes pero cada vez yo sí creo que hay es importante que cada vez más personas jóvenes y formadas ya desde la idea de que los derechos humanos la igualdad la deconstrucción de la violencia no son deseos locos de cuatro o cinco liberales o izquierdistas sino cosas a las que deberíamos tener derecho a las que tenemos derecho de nacimiento es importante es un cambio significativo que no tengamos que llegar a la universidad o empezar a trabajar para de repente contra esto tiene nombre no no hay gente que está creciendo y ya sabe que tiene nombre y esto esto es yo creo que un cambio es una victoria de nuestros espacios hay dos preguntas que llegaron y con esto vamos a empezar a empezar a envolver el paquete yo agradecería que ustedes intentaran responder y concluir de cierta manera nuestra mesa con estas interrogantes que no tienen destinataria directa así que Tim Maris de Opingüen la primera llama la atención sobre la idea del que es algo que Riamni yo sentí que refería de manera indirecta la idea del feminismo como un paquete el feminismo o los estudios de género a menudo como un paquete de herramientas que no siempre se adapta a nuestra realidad porque fue producido ha sido producido durante mucho tiempo en los centros de producción de conocimiento del primer mundo y que algunas personas simplemente quieren copiarlos y pegarlos en nuestras realidades y así nos funciona yo personalmente creo en otro tipo feminismo y en otro tipo de ejercicio de la visión de género pero esto es real entonces la primera pregunta se refiere a este tipo de cosas del feminismo occidental como el discurso colonialista dentro del mismo feminismo y cuáles son los límites para pensar las transformaciones sociales en el Caribe si nos limitamos a usarlo la segunda pregunta que a mí me parece un poquito utópica de entrada pero vamos a soñar es de qué forma se pueden desarrollar más proyectos entre las santillas para lograr combatir la violencia machista en todo el Caribe y tú una isla pica a la mitad una que es colonia la otra que está en autoritarismo pero vamos a soñar a ver quién se atreve voy a hablar yo saben que yo soy de una isla con dos países así que es todavía más complicado dos países con una historia compleja pero mira con respecto a que se necesitan esfuerzos para para pensarlo desde todo el Caribe totalmente porque hay migración en en el mismo Caribe quizás no hacia Cuba en este momento pero entre Haití Dominicana República Dominicana y Puerto Rico hay un flujo migratorio importante y eso las mujeres migrantes siempre están en un mayor riesgo de sufrir diversas violencias violencia económica pero también directamente violencia machista ya sea por parte de sus compañeros o ex compañeros o de su familia o de los estados que dejan o de los estados hacia donde van una de las cosas que abordábamos con Cristina en una serie que hicimos fue precisamente como las mujeres como la violencia machista también es un factor en la migración y eso muchas veces no se no se aborda así y también como las migrantes son vulnerables a no recibir la asistencia que necesitan cuando sufren este tipo de violencia entonces por lo menos en lo que concierne al periodismo y quizás como también hago investigación en lo que concierne a investigaciones a otro nivel también podemos hacer un aporte ahí y se supone que se cuentan las cosas para cambiarlas y se supone que con esos aportes que se han hecho y los que se hagan a futuro se puede hacer algún tipo de incidencia para que algunas cosas empiecen a cambiar al menos para las migrantes así que yo no lo veo como una abstracción tan grande sino en las vidas concretas de las migrantes de las dominicanas que van a Puerto Rico por ejemplo y hay una migración pero eso no se ha estudiado si las cubanas que emigran a otras islas también sufren ese tipo de violencia eso no lo he visto pero si se ha estudiado en el caso de las dominicanas de las venezolanas por ejemplo aunque no es Antilla pero bueno de las venezolanas etcétera creo que las dominicanas que emigran a Curazao también aunque no recuerdo ha sido un estudio per se pero si se han reportado violencias entonces y a otras islas entonces eso pienso que por ahí se puede empezar y lo otro era perdón que me perdí ¿Cómo pensar el feminismo más allá de la violencia para que se pueda luchar con el patriarcado por aquí? Bueno no lo sé yo todavía estoy como reflexionando algunas cosas particularmente en este momento yo pienso que el feminismo es una herramienta importante una mirada importante para entender muchas desigualdades y muchas injusticias hacia las mujeres y en el caso de la perspectiva de género hacia mujeres y hombres también porque por ejemplo hay algunos fenómenos que afectan incluso más a los hombres pienso en dominicana y pienso en la violencia policial que se seba contra los hombres de los barrios más empobrecidos la mayoría de ellos negros o de piel más oscura etcétera etcétera ahí la perspectiva de género juega un rol en ayudarnos a entender por qué esos muchachos sufren esa violencia por qué se seba contra los hombres y pensando un poco más allá de la perspectiva de género por qué contra determinado tipo de hombre entonces también yo pienso que tenemos que tener cuidado cuando pensamos todo en términos binario colonial de colonial nada más porque si bien es cierto que como movimiento estructurado una parte de del feminismo viene de todo eso el tema de la ilustración Europa y luego con los movimientos norteamericanos no es menos cierto que ya hay un recorrido y hay muchos aportes desde África desde el Caribe desde el Medio Oriente entonces como que no perdamos de vista esas discusiones que ya se han tenido fuera de Europa y de esos espacios y ahora vamos a anularlo todo creo como que hay como que como que ver todo en un contexto que que no nos vuelva a su vez como super binarios ¿no? porque nadie es como tan puro tan puro y esa idea de las purezas nos lleva siempre como por unos caminos que hay que tener cuidado ahora yo sí pienso que desde el Caribe tenemos que rescatar más nuestro el pensamiento que es que ya ha salido del Caribe y no solo a nivel académico a muchos otros niveles incluso desde periódicos revistas feministas que se hicieron y también de luchas que quizás no se llamen a sí mismos feministas pero que son importantes sobre la desigualdad de las mujeres y todo eso pero decir que el feminismo es totalmente occidental no me parece la idea correcta por lo menos no me lo parece en este momento coincido con Rianmi yo creo que que es importante para muchas de nosotras reconocer que el feminismo nos salvó en muchos sentidos ¿verdad? nos hizo reconocer este aunque no le pusiéramos el nombre nos hizo reconocer muchísimas cosas que sabíamos que no estaban bien y que de alguna manera hemos podido navegar para combatirlas a veces solas a veces con nuestras amigas con nuestros familiares y a veces en luchas colectivas muchísimo más importantes así que yo creo que es importante que aún cuando no tiene el nombre nuestras ancestras han abierto un camino que nos ha permitido estar donde estamos y eso pues sí es aportaciones de otros países pero también es el resultado de la naturaleza misma de las personas de buscar su porvenir de querer asegurarse una vida digna así que yo creo que ese reconocimiento pues es importante igual también trayéndolo al periodismo feminista que muchas veces nos dicen a nosotras que trabajamos en todas el primer medio de periodismo feminista en Puerto Rico y no en Puerto Rico tenemos periodismo feminista desde finales del siglo XIX aún cuando en otros países no había propiamente una prensa que hablar específicamente de los asuntos de las mujeres que las pusiera en las portadas y que les diera voz ya eso se estaba haciendo en Puerto Rico y en otras antillas que eso también pues es un reconocimiento importante la otra pregunta ¿cuál era? ¿cómo se puede articular de qué forma se pueden desarrollar más proyectos entre las antillas para lograr combatir la violencia machista en todo el Caribe eso es un poco de cómo salvar el mundo bueno yo creo que como dijo Rianni pues hay unos puntos en común entre las distintas antillas y países yo pues soy la que hablo desde la colonia ¿verdad? y creo que pues parte de eso es reconocer opresiones y privilegios que tengo yo por cómo me veo y dónde vivo y la educación que tuve y también opresiones que también sufro pero que hay otras opresiones que sufren otras mujeres y otras personas que yo no sufro y teniendo eso en cuenta pues así mismo debemos de verlo en las otras islas del Caribe yo creo que en Puerto Rico tenemos una población súper importante de cubanos tenemos una población súper importante de inmigrantes dominicanos y dominicanas que tienen un perfil bien distinto pero que igual tienen sus particularidades ¿verdad? que por ser inmigrantes en una isla que es una colonia pero que sí tiene unos accesos por ser una posesión de los Estados Unidos pues tiene esas particularidades que creo que se pueden tomar en consideración y yo creo que de esos puntos y esos reconocimientos pues pueden salir coberturas periodísticas para explorar esos temas que que exploramos aisladamente como islas ¿verdad? que exploramos pues la violencia de género solamente en Puerto Rico pero trabajando con Riammi pues podemos atar unos unos hilos y ver que las inmigrantes dominicanas en Puerto Rico muchas llegan huyendo de la violencia de género y como una cobertura de los dos países puede dar visibilidad a ese problema y de alguna forma urgir a las organizaciones y a los gobiernos sobre todo a tomar medidas para proteger la vida de estas mujeres así que yo creo que el punto de partida y esto es una invitación también a Claudia Riammi vamos a reclutarla de un punto de partida para ver eso esas relaciones que tenemos como islas a través de las personas que se desplazan entre nuestros territorios y reportar sobre ello yo creo que partiría y que nosotras somos o sea las islas las naciones que habitan las islas somos más que nuestro estatus jurídico Puerto Rico puede decidir yo pienso lo que fuera en su soberana en su derecho soberano de ser lo que Puerto Rico quiera ser y sea la decisión que sea no va a dejar de ser parte de nosotros yo no pienso que Puerto Rico va a dejar nunca de ser parte de nosotros y yo veo a Puerto Rico de una forma cercana igual que veo a Cuba independientemente de lo que Cuba bueno de los rumbos que decida comer que decida tomar que decida acoger las sociedades son más que su estatus jurídico definitivamente Puerto Rico no se va a ir a ningún lado no importa no importa que si vuelven si se vuelven monarquía dentro de un año todavía van a ser una nación del Caribe y va a ser súper divertido tener una monarquía en el Caribe otra vez Claudia ¿tú también se ruides de Cristina? Claudia Bueno sobre esta segunda pregunta de vincular o si debemos retomar estudios occidentales a contextos tan distintos creo que estoy caminando con solo la misma cuerda de Cristina y Reami no creo por una parte que haya que desechar todo un camino andado desde los estudios occidentales y que han sido retomados también creo que deben ser aterrizados todos los países tienen problemáticas propias historias propias aun cuando podamos compartir bases en común también me parece que es interesante revisitar los estudios que hay desde la academia desde nuestros propios contextos y no darle solo voz a estudios oráneos que nos están viendo desde afuera sino pensar como que se está produciendo en nuestras universidades en nuestros centros de pensamiento sobre sobre nuestras realidades enfocados sobre todo en el enfoque de género en el feminismo y en cuanto a la otra pregunta de desarrollar proyectos es muy complicado así lanzar una respuesta de que puede funcionar pero moviéndolo hacia el periodismo que es quizás la zona en la que puedo dar una respuesta menos amplia me parece que es muy interesante conectar lo que está sucediendo en América Latina conectar el Caribe hacia ese monstruo tan grande que es América Latina que la mayoría de las historias que salen son de América Latina pero las historias del Caribe están mucho más invisibilizadas no tienen la misma repercusión en medios internacionales de más peso entonces el periodismo transfronterizo ahí cuando escuchaba a Cristina pensaba que era lo mismo que yo estaba ideando puede ser una solución conectar nuestras naciones y tratar de hacer historias más grandes y que se conecten al continente en general siento una sed aquí de conexión no sé este Caribe estas islas están revueltas siempre no hay manera de estarse tranquilo en el Caribe ni cuando uno lo deja ustedes tienen nos quedan como cinco minutos del plan original de tiempo en mi experiencia eso es una maravilla que un panel esté en tiempo es una cosa absolutamente inusitada en la academia especialmente en la academia norteamericana déjenme contarles entonces mi solicitud a manera de cierre sería que compartieran un consejo y un libro que quisieran recomendar no tiene a ver vamos a aclarar porque como consumidora absoluta y libre de culpa de cultura pop yo no recomendaría un libro de ensayo o un libro de teoría feminista interseccional porque no sería lo primero que me vendría a la mente les pido que si pueden comparten un libro simplemente les hace felices que les caliente el corazoncito cuando toda la esperanza parece perdida el mundo es un lugar horrendo y hace falta sentirse mejor sabe que estaba pensando en un libro que leí hace mucho es un es una novela es una novela haitiana se llama gobernadores del rocío que hermosa y entonces la cosa es que yo estaba leyendo esa novela que me parecía muy hermosa y y de repente veo que en esa novela están citando a Cuba porque es un haitiano que emigró a Cuba y están citando a República Dominicana y digo oh qué cosa tan hermosa y la novela en sí es es una belleza entonces yo recomiendo ese libro es uno de mis libros favoritos de de todos los tiempos y ahora estoy leyendo a una autora contemporánea dominicana a Chiqui Vicioso y entonces estaba leyendo su novela Balleno que habla de estaba conectada con los acontecimientos de 1965 saben que ese fue el año en que Estados Unidos invadió la última vez a República Dominicana y entonces estaba pensando que ese libro me gusta porque habla de algo que está como todavía muy presente en el en el imaginario dominicano de lo que nos cuentan nuestros abuelos y habla también como es una de de los complejos de la clase media dominicana de de los dilemas éticos latinoamericanos y además es muy bonita todo lo que lo que he leído hasta ahora y me ha gustado mucho entonces si pudiera en este momento le recomendara esos dos libros aunque después me dan ganas de recomendar más pero pero bueno eso bueno dijiste un consejo y después dijiste libros que te hagan feliz yo realmente he estado leyendo libros más relacionados con el trabajo pero si han sido lecturas que me he disfrutado mucho y que y que tienen que ver con algo que yo siempre le digo a ver a las estudiantes que que quieren hacer su práctica en todas y es que lean cómo se hace periodismo fuera de Puerto Rico y que aprendan de las cosas que se hacen en otros lugares y bueno tengo a la mano dos libros que sí leí recientemente y este es el de She Said ella dijo el de las dos periodistas del New York Times que que sacaron los reportajes denunciando al productor de cine Harvey Weinstein y que hizo resurgir de cierta forma un movimiento que ya había comenzado un activista años antes el Me Too y me parece súper bueno por toda la enseñanza de la investigación periodística sobre un tema que es tan difícil de reportar que es el tema verdad de la violencia sexual y sobre todo el acoso sexual en los ambientes de trabajo me parece que que verdad que tiene muchas enseñanzas valiosas y bueno muy interesante que me lo leí en dos días y el otro es este de Leila Guerriero el de frutos extraños que también pues tiene unas crónicas hermosas y bueno sabemos que es una de las grandes cronistas de América Latina también es un libro para disfrutar y para aprender también yo no puedo dar consejos porque yo pienso que los consejos nadie los oye yo misma no oigo ningún consejo en general o sea yo no yo pienso que uno de los ejercicios más inútiles es dar consejos la verdad no sí porque por ejemplo los editores me daban consejos cuando yo era empecé en periodismo yo por supuesto no escuchaba ninguno y luego con el tiempo con el ejercicio y la práctica he entendido que algunos eran muy válidos y que si me hubiera llevado de ellos a lo mejor la historia hubiera quedado un poco mejor pero bueno tenía que hacer mi propio recorrido para comprenderlo entonces yo no creo en consejos yo yo pienso que lo que tenemos que hacer pensar y construir entre todos por eso cuando yo veo jóvenes así discutiendo yo no le doy consejos yo le digo mira yo leí tal libro si tú quieres un día tú te lo lees o o yo vi un artículo porque sé que no me van a hacer caso pues yo tampoco hice caso entonces recomendaciones sugerencias sugerencias no el libro de sireno que dije va lleno el libro de sireno es una cosa bella pero miren la portada es muy lindo bueno entonces mi recomendación es que hay que pensar y que hay que construir y que no hay que tener miedo a debatir las ideas que las ideas son para discutirse y sabiendo que tenemos que respetarnos como personas disentir siempre es válido y lo colonial es pensar que se tiene la razón absoluta porque eso es lo que hace quien coloniza impone una única verdad entonces tenemos que salirnos de ese esquema de la única verdad así con esa imposición de la única verdad fue que se impuso el racismo con aire de científicos se dijo hay una gente más inteligente más sabias que otras todo eso se amparó en un discurso que ahora sabemos es pseudocientífico y así se impuso esa verdad entonces tenemos que cuidarnos de eso incluso con todo respeto porque saben que yo a Cuba la quiero mucho y respeto mucho sus procesos pero en el Caribe tenemos como esta tendencia a veces a reproducir el asunto colonial de esa manera con la idea única luchamos contra algo y lo imponemos como el absoluto y entonces eso siempre termina de una forma que yo pienso que no es la correcta y eso es lo bueno del periodismo que te da las ideas y las diferentes versiones y que podamos discutirlas y discutir entre nosotros sin despellejarnos porque también invalidar completamente al otro como persona o como pensador también es una herencia colonial no escucharnos es una herencia colonial en vez de escucharnos y ver lo que tenemos que decir nos despellejamos entre nosotros y eso a mí me parece la peor herencia de la de la colonización no no rescatar esa tradición de conversar que pienso que es muy arraigada aunque no se piense así en comunidades negras yo pienso aquí en Villameya por ejemplo una zona de la capital de que es una comunidad con una fuerte identidad afro no solo el color de la piel sino sus formas y demás y una de las cosas más impresionantes para mí es la capacidad que ha tenido esa comunidad de conversar entre ellos y eso a veces te lo quita como la herencia colonial de entendernos entre nosotros no es verdad que no nos podemos entender no por mi parte ahora yo estoy estudiando terminando la maestría los textos que he leído últimamente no se los recomendaría porque son un poco son tremendamente aburridos y no les quiero hacer eso pero bueno en otro sentido a veces los cubanos estamos un poco obsesionados con que entiendan qué sucede en Cuba mostrar la realidad cubana cómo hay una imagen hacia el exterior que a veces es muy diferente a lo que vivimos los cubanos dentro de Cuba y es lo que ha hecho un poco el periodismo independiente en los últimos años sobre todo el narrativo quizás es un poco más ligero o más agradable para leer y por ahí va la recomendación si quieren conocer un poco sobre Cuba sobre los últimos años de cómo se está viendo en la isla el texto que les recomiendo es un texto de Carlos Manuel Álvarez un periodista cubano y escritor y es su primera novela se llama Los Caídos gracias gracias yo también tengo un texto para recomendar dos textos por aquello de la igualdad de género son dos colecciones de crónicas de gente que ha hecho blogs desde Cuba y atraída por la hegemonía de la palabra impresa en pulpa de madera decidieron convertir sus blogs en libros se trata de Negra Cubana tenía que ser de la feminista antirracista y psicóloga Sandra Álvarez que resumió curó sus 13 años de blog en un libro y la isla del tiempo de Alejandro Cuba Ruiz hijo de la universidad cubana que no encontró el feminismo en la universidad tampoco pero que convirtió sus desvaríos científicos se pregunta muchas cosas sobre Dios él también en un libro a mí no me queda nada que decir me queda mucho por agradecer ustedes tres han sido unas excelentes testimoniantes yo además tengo que agradecerle a Javier y a Ketzali que me reclutaran para este rol de provocadora en una conversación de tarde un miércoles en la primavera verano por mí es todo Ketzali Javier tienen algo más muchísimas gracias Yasmín muchísimas gracias gracias también a Rianmi a Cristina del Mar y a Claudia por acompañarnos en esta conversación también a todas las personas que se sumaron vía nuestra transmisión en Facebook y pues nada siempre creo que este tipo de encuentros ayudan justo para seguir enriqueciendo las conversaciones los temas pero también a nosotras como periodistas poder acercarnos y reconocernos en las otras y también conocer estas realidades que pueden ser ajenas entonces pues muchísimas gracias por esta conversación esta hora y 30 minutos fue fabulosa escucharlas entonces pues de vuelta muchísimas gracias por sumarse a este ciclo de conversaciones desde el Caribe voy a terminar la transmisión en Facebook para que podamos e